Mi nombre es Darío Romo, el título de mi obra es Flores y Frutas, la familia con la que yo estoy platicando es una familia que viene de un rancho, tiene cuatro años viviendo aquí y pues la mayoría de las, bueno, toda la vegetación con la que puse en la imagen son recuerdos de ellos de su rancho. Querían darle color a su casa, gris, se les hacía el barrio muy triste y pues decidimos hacer vegetación y frutas. Mi nombre es Darío Romo y mi muro se llama Flores y Frutas.